Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel. La Miguel Scar, siempre presentando este curso en Psicología de Ventas. ¿Cómo detectar cuando un negocio online es un scam? ¿Ok? Es un... Te están timando, te están embaucando. Cuando un negocio online que se presenta de una forma muy interesante por la internet no es otra cosa que un robo. ¿Ok? ¿Cómo detectarlo? ¿Cómo es que te das cuenta? A ver, yo te hago la pregunta en este momento. Damos, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco segundos, te detienes la respuesta. Claro, tú me dijiste, no, lo que pasa es que yo, Miguel, no sé por qué, yo tengo intuición y cosas por el estilo. No, no es una cuestión de intuición. Es una cuestión de saber que si no te están presentando ningún servicio o un producto, en realidad no hay ningún tipo de negocio y de lo único que se trata es de una suerte de pirámide formada a través de fases piramidales que te van llevando a determinadas plataformas, plataformas que tienen un determinado estatus, donde en realidad cuanto más pagues, más vas a avanzar en la escalera piramidal, lo que te va a llevar a destafar a más personas. Generalmente presentan un escenario que tiene que ver con un nivel bronze, un nivel silver, un nivel platinum, un nivel diamond, cosas por el estilo. En realidad lo único que están haciendo es, primero, tratar de capturarte. Al capturarte a ti, lo que hacen es asignarte una pequeña comisión. Después te prometen que si tú capturas más gente, a ti se te va a asignar una comisión por la captura de esa gente y, subsecuentemente, el que te capturó a ti va a llevarse una comisión y así, subsecuentemente, y de manera sistemática, hacia arriba. El gancho es que te quieren hacer pagar siempre el nivel subsiguiente, subsiguiente, ¿ok? Nunca quieren que pagues la suscripción standard. ¿Por qué? Porque si pagas esa suscripción, este sujeto que te está capturando no va a ganar toda la comisión que quisiera ganar. Bueno, quizás si tú más adelante pagas y te suscribes un poquito más arriba, este sujeto que te capturó online, llámese Twitter, llámese YouTube, llámese Instagram, llámese Facebook, llámese Pinterest, cualquiera de estas plataformas sociales, se va a llevar una muy buena comisión. La idea es ir formando estafadores, ¿ok? De eso se trata, de formar cada vez más estafadores. Quieren que tú te conviertas en un estafador. ¿Y qué cosa es lo que venden? No venden nada. No venden absolutamente nada y es ahí donde te das cuenta. No quiero mencionar ningún tipo de casos, ¿ok? Pero es ahí donde te vas dando cuenta que se trata de una estafa. Vamos a mencionar uno, vamos a tirar una perlita, ¿ok? Hay un caso, Moby, M-O-B de vaca, B-I, el Enrique, ¿ok? Moby.com. Esa es la mayor estafa que ustedes se puedan imaginar. Lamentablemente, muchísima gente cae pensando que, claro, se van a hacer ricos de la noche a la mañana y la verdad que lo único que están haciendo es hacer más ricos a la gente que se metió al comienzo. Ya les digo, siempre se trata de una estructura piramidal donde los que van a comer son los que empezaron a comer desde que se lanzó esa plataforma, ¿ok? Es una plataforma destinada a estafar a la gente, destinada a capturar tu dinero. Sí, hay gente que va a ganar, pero son los que se metieron antes, ¿ok? Esa gente no va a permitir nunca, por más que tú seas un capo en generación de tráfico, nunca va a permitir que tú ganes dinero, a más que los termines tirando contra la pared con tus resultados y te termines metiendo. Generalmente, la gente que ve mis videos, hay gente que quiere comenzar, ¿ok? Y no hay gente que está, que tiene un nivel de programación tan adelantado que va a estar en capacidad de derrotar a esta gente. Yo la tengo claro porque converso con ustedes y tengo mucha gente en mi mentorship, ¿ok? Muchísimos. Entonces, los conozco y sé más o menos de qué madera están armados. Entonces, la idea es saber detectar cuándo se trata, ¿ok? De un scam, de una estafa, ¿ok? De una estafa por internet. Lo único que quieren es capturarte como cliente y que tú captures más clientes. En realidad, no ofrecen absolutamente nada, ningún producto, ningún servicio. Vamos, de repente se pasa por ahí, aparece por ahí un producto o un servicio. No es otra cosa que reuniones de carácter social, ¿ok? En determinadas instalaciones, generalmente eligen lugares muy bonitos como Bali, ¿no? Como Veracruz, como South Beach, se van a Las Vegas, se van a Los Ángeles, se hacen grandes seminarios. Y en esos grandes seminarios no hacen más que elogiarse el uno al otro por lo mucho que le han robado a la gente y empiezan a premiarles y les premian con mucho dinero y cosas por el estilo. En realidad, todos esos premios no son otra cosa que, ¿ok? La consecución, ¿ok? De haberle robado, estafado, timado y embaucado a más personas. Lo peor de todo es que toda esta gente piensa que tienen méritos y que se merecen lo que están recibiendo, ¿ok? En esta conferencia, en este simposio tan bonito en este hotel de Las Vegas. Es una lástima decirlo, pero lamentablemente esta gente pierde la moral, pierde la ética, pierde los principios y piensan que le están haciendo un bien a la gente. Traten de detectarlos. Yo les he tirado una perlita, Moby.com. Es uno de estos criterios, estas plataformas de estafa. Otro es Empower Network, ¿ok? Ese es otro. Les tiro una segunda perlita. Todos esos son estafadores, estafadores. Y no estoy hablando de un producto MLM, de venta directa, que es otra cosa. Que a mí también me parece una... No es una estafa en realidad, pero bueno, ese es un tema para otro video. Yo tengo una opinión absolutamente diferente. No me gustan ese tipo de negocios, ¿ok? Pero esta vez les quería hablar de los scams, las estafas por internet. Tengan mucho cuidado cuando empiezan a ofrecer este tipo de niveles, ¿ok? De jerarquías a las que uno llegaría producto de abonar determinada cantidad de dinero. En principio lo que quieren es capturarte, ¿ok? Capturan el lead, capturan el cliente y te ofrecen el plan standard. El plan standard generalmente oscila entre los 19 dólares con 99 a los 49 con 99. Lo que pasa es que después te empiezan a hacer el upsell, el upselling, ¿ok? Y ahí te empiezan a vender más productos y te dicen que si accedes a esta determinada fase, vas a poder acceder a muchas más ventas y van a ser ventas high ticket sales. Que en realidad no es otra cosa que una estafa mucho más grande, ¿ok? De lo que se trata, en pocas palabras, es de llegar a la cúspide haciendo el menor esfuerzo posible, en el menor tiempo posible. De eso se trata quienes están arriba, los que ya llegaron hace mucho tiempo, ¿ok? Los que estuvieron cuando se formó esta plataforma. Yo soy Miguel, para Miguel Oscar, siempre presentando este curso en psicología de ventas, la estafa por internet. Ya regreso con un siguiente video. Adiós. Chau, chau.